Terapéutica ASMR Hola 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 queridas amigas, amigos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Video especial Este Es un video Personalizado Y Está dedicado Especialmente A Gwen Leiva Gwen Leiva Gracias Así que En esta ocasión He traído Este Hermoso Libro De Las Sagradas Escrituras Para Realizar La Lectura De Dos de los más hermosos Salmos De protección Leer Leer Este tipo De Escrituras Es algo Sumamente Tranquilizante Y Fortalecedor Crecedor A nivel Espiritual Así que Vamos a buscar Estas Estas Maravillosas Oraciones Que Se encuentran En la sección De Deshermos Deshermos En la sección Voy a tratar de encontrar La sección De Estos textos Sin Desordenar Mucho Porque Esta Biblia Me la prestaron Y Tiene muchas divisiones Así que Así que Aquí ya Hemos llegado A la sección Que Estamos Buscando Ahora Solamente Es Encontrar El Salmo Adecuado En este Caso El Salmo Que Estamos Buscando Es El Salmo Número 23 El Señor Es Mi Pastor Nada Me Falta En Temer Despastos El Me hace Reposar A Las Aguas De Descanso Me Conduce Y Reconforta Y Reconforta Mi Alma Por Por el camino Del bueno Me dirige Por amor De su nombre Aunque pase Por quebradas Oscuras No temo Ningún mal Porque Tú estás Conmigo Con Tu Ara Y Tu Bastón Y Al verlas Voy sin miedo La Mesa Has Preparado Para Mi Delante De Mis Adversarios Con Aceites Perfumas Mi Cabeza Y Rellenas Mi Copa Irán Conmigo La Dicha Y Tu Favor Mientras Dure Mi Vida Mi Mansión Será La Casa Por Largos Largos Días Y bueno Ahora Vamos a Buscar El Otro Salmo Que También Es Salmo Muy Hermoso Es Conocido Como Uno de los Salmos Máximos De protección Y No sé Si ustedes lo conozcan Pero Es Salmo 91 Así Que Ya tenemos Aquí El Salmo Y Vamos a Leerlo Tu Que Habitas Al Amparo Del Altísimo Y Resides A La Sombra Del Omnipotente Dile Dile Al Señor Mi Amparo Mi Refugio Mi Dios En quien Yo pongo Mi Confianza Él Te Librará Del Azo Del Cazador Y Del Azote De La Desgracia Te Cubrirá Te Cubrirá Con Sus Plumas Y Hallarás Bajo Sus Alas Un Refugio No Temerás Los Miedos De De No Ni La Flecha Disparada De Día Ni La Peste Que Avanza En Las Tinieblas Ni La Plaga Que Azota A Pleno Sol Aunque Caigan Mil Hombres A Tu Lado Y Diez mil A Tu Estarás Fuera De Pelicro Su Lealtad Será Tu Escudo Y Armadura Basta Que Mires Con Tus Ojos Y Verás Como Se Le Paga Al Impido Pero Tu Dices Mi Amparo Es El Señor Tu Has Hecho Del Altísimo Tu Asilo La Desgracia No Te Alcanzará Ni La Plaga Se Acercará A Tu Tienda Pues A Los Ángeles Ha Ordenado Que Te Escolten En Todos Tus Caminos En Sus Manos Te Habrán De Sostener Para Que No Tropiece Tu Pie En Alguna Piedra Andarás Sobre Víboras Y Leones Y Pisarás Cachorros Y Dragones Pues A mi Se Acogió Lo Libraré Lo Protegeré Pues Mi Si Me Invoca Yo Le Responderé Y En La Angustia Estaré Junto A Él Lo Salvaré Le Rendiré Honores Alarcaré Sus Días Como Lo Desea Y Haré Que pueda ver Mi Mi salvación Muy hermoso Ahora quisiera leer uno de los salmos que también es muy bonito y muy esperanzador y es el salmo número veintisiete El señor es mi luz y mi salvación El señor es mi luz y mi salvación a quien he de temer amparo de mi vida es el señor ante quien temblaré Cuando Cuando los malvados se lanzan contra mi para comer mi carne ellos mis enemigos y contrarios tropiezan y perecen Si Si me sitia un ejército contrario mi corazón no teme si una guerra estalla contra mi aún tendré confianza una cosa al señor solo le pido la cosa que yo busco es habitar en la casa del señor mientras dure mi vida Para gozar Para gozar de la dulzura del señor y cuidar de su santuario Porque Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan Juviloso en su carpa Ofreceré sacrificios con aclamaciones Quiero cantar Tocar para el señor Señor Oye la voz Oye la voz con que a ti clamo Escucha por piedad Mi corazón de ti habla diciendo procura ver su faz Es tu rostro señor lo que yo busco No me escondas No me escondas tu cara Con enojo a tu siervo no rechaces Eres tu mi defensa No me abandones No me dejes solo Mi Dios y Salvador Si me abandonan mi padre y mi madre Me acogería el señor Me acogería el señor Enseñame señor tus caminos Y guíame por el sendero llano Y líbrame del afán de mis contrarios Pues contra mi se levantan falsos testigos Que lanzan amenazas La bondad del señor espero ver En la tierra de los vivientes Confía en el señor Confía en el señor Ánimo Arriba Espera en el señor Y bueno aquí terminamos este video Con estas maravillosas oraciones Espero Que Que Te haya gustado mucho Gracias infinitas Y nos vemos muy pronto Y nos vemos muy pronto Y nos vemos 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 Y nos vemos